Nací para ser libre, no asesinada, dice la fotografía que Catrinine López Martínez puso en su perfil de Facebook el pasado 20 de enero ante el asesinato de la costarricense Alison Bonilla, quien luego de siete meses de intensa búsqueda apareció en un botadero clandestino sin imaginar que solo unos meses después ella sería asesinada y dejada dentro de un sumidero en una casa vecina del lugar donde fue vista por última vez. López Martínez había desaparecido la madrugada del domingo 10 de enero cuando celebraba su cumpleaños número 21, esto casi enfrente de la casa de su abuela materna Cándida Martínez, habitante del sector 9 de la ciudad de Jalapa. Tras el pasar de los días, los familiares dieron aviso a la Policía Nacional. La situación se tornó tensa cuando don José Miguel López, padre de la joven, expresó en entrevista que había recibido imágenes extrañas sobre un lago laguna. Sin embargo, todo al parecer fue para despistar las investigaciones. En horas de la mañana de este sábado 16 de enero, agentes de la Policía Nacional Nicaragüense dieron captura a dos sospechosos de la desaparición de la joven y más tarde rodearon la casa que se sitúa frente de la vivienda donde la mujer había desaparecido, dando como resultado el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, quien cumplió 21 años el pasado 9 de enero. Sí, los vecinos de enfrente fueron. ¿Los vecinos de enfrente? Sí, de enfrente fueron. Ellos la mataron, parece, la violaron y la aventaron dentro de un sumidero. Como a las 9, 10, la policía robió toda la casa con varias camionetas y nosotros nos vio, nos miramos raro porque... no, no, ellas solo la van a sacar y la van a enterrar porque está descompuesta. Cuéntanos, ¿el cuerpo de la joven ya lo sacaron ahorita que ya son a 6 de la tarde? No, no, aún no. Es que no han venido los de Managua porque Jalapa no cuentan con el equipo que necesitan para sacarlo. ¿De los muchachos detenidos ya tienen nombres, ustedes como familia, les han dado algún nombre en específico? No, no, no. Ahorita están en nombre, están en los de la muchacha, ahorita no están enfocados en los nombres. Solo que sí ya los tienen a todos. ¿Cuántos son por todos? Estaban tres y yo que se ocuparon la hora de la mañana, son cinco. Entre ellos el primo, pues, sí, son cuatro, digamos, son primos juntos. Katrin Ninel había regresado desde la ciudad de Rivas a su natal Jalapa para celebrar su cumpleaños. Hasta el momento hay varios detenidos y se señala a un hombre de nombre Brian como el autor principal del crimen. Desde la ciudad de Esteli, reportó José Enrique Ortega. Jefe Reinatore ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!